Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Raúl Farrán, Vanessa Olivares lo saludan. ¿Cómo anda? Hola, Marisa. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Bueno, preocupado con todo esto que está pasando, ¿no? Bueno, mañana se han convocado el sindicato, en la mañana, como para tratar este tema, ¿no? Ya hay anuncio de que 150 empleados de vialidad pueden quedar sin trabajo. No, no, no. Ya 150 compañeros fueron hoy notificados, 157 compañeros. Fueron notificados que rescindían sus contratos, ¿no? Así que, bueno, fue una medida muy fuerte, un golpe muy fuerte para todos. Tres compañeros de San Juan están en ese listado. Y, bueno, estamos trabajando para ver cómo podemos revertir esta situación que preocupa no solo a los trabajadores viales, en realidad a todo, a todo el pueblo trabajador, a todo el pueblo argentino, porque, en realidad, la luz que se ve al final del túnel es el tren que viene a pasar por encima a toda la clase trabajadora. Claro. Así que muy preocupado con todo esto, ¿no? Bueno, ¿y por dónde puede ir la solución, Carlos? No sé si reuniéndose ustedes, todos los secretarios generales del país. Y digo porque, a ver, la decisión del Gobierno Nacional es muy firme y, lamentablemente, muy en contra de la clase trabajadora, ¿no? Sí, indudablemente que es así. Y yo creo que también tiene que ser muy firme la respuesta de todos los gremios, ¿no? Nosotros estuvimos el viernes acompañando al Instituto de Agricultura Familiar, que también han anunciado su cierre. Y creo que tenemos que unirnos todos, porque acá nadie se va a salvar solo, ¿no? Y aparte es un plan sistemático que se está aplicando, por ejemplo, cuando decimos la obra pública, que es la generadora de la corrupción, y está dejando sin obra pública a todo el país. Entonces, claro, así es muy fácil obtener un déficit cero, donde vemos que ese déficit se alcanzó con un 26% de gastos de capital. ¿Eso qué significa? Que no se paga nada. El Estado no está pagando desde diciembre, que Vialidad no paga nada, no le pagan ni siquiera a la gente. O sea, el sueldo lo estamos cobrando, pero los adicionales, los compañeros que están en la ruta, no los cobran, no los perciben desde diciembre. Y siguen saliendo los compañeros, siguen poniendo el hombro y trabajando en la ruta, porque en realidad todas estas rutas que tenemos acá en San Juan, por ejemplo, en una provincia terminal como la nuestra, donde tenemos 1.200 kilómetros para mantener, no le interesa al empresario. No le interesa al empresario. Si no la mantiene el Estado, el interior profundo va a quedar aislado de toda actividad, no va a poder sacar su producción, no va a poder comunicarse, no van a poder asistir a las escuelas. Entonces, bueno, es muy preocupante todo lo que se está planteando. ¿Los tres empleados sanjuarinos son de qué sector? ¿Estaban en ruta trabajando? Uno es un ingeniero, el otro es un abogado, y el otro es un personal obrero. Bueno, ¿y ellos quedan sin trabajo a partir de cuándo? ¿El mes de abril? En realidad, hoy los han notificado, sí, hasta el 31 de marzo, pero ya los han notificado que mañana no vayan directamente, y que ya van a percibir la liquidación correspondiente. Así que muy alarmado, con lo que denunció también, que van a ser 70.000 empleados públicos más que va a sacar, dando a entender que todo el problema de la Argentina es un discurso que se repite, ¿no? En cada gobierno liberal, si nos retrotraemos en la historia, vamos hasta el Zogaray, que dijo hay que pasar al invierno, después Martínez de Oz, ¿no? Y después, bueno, Menem, Macri, y se va repitiendo siempre el mismo discurso, y siempre la luz al final del túnel, que es la que va a arrollar con toda la clase trabajadora. Siempre ataca al más débil, ¿no? Y él es débil con los más fuertes. Así que, bueno, tendremos que salir todos a luchar contra eso y para poder revertir esta situación que está llevando a la miseria y a la desgadez a toda la población trabajadora, ¿no? Y mañana se van a reunir, ¿a partir de qué hora y cuál va a ser la, digamos, la agenda de trabajo que van a cumplir? Mañana hacemos una reunión en la asamblea a las 8.15 en la sede del distrito, y ahí vamos a tomar las medidas que haya que tomar. Nosotros ya estábamos, ya habíamos comunicado al estado de alerta, movilización, asamblea permanente y medidas de esfuerzo. Así que, bueno, ahí vamos a decidir con los compañeros las medidas a ir aplicando, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser esas medidas, Carlos? Y las medidas las vamos a decidir ahí en la asamblea, pero evidentemente toda la gente está muy preocupada, está muy angustiada con la situación que se está viviendo, donde el desfinanciamiento que le hacen a la repartición es tremendo. No hay presupuesto asignado, se está pagando únicamente el combustible para que puedan salir las máquinas a trabajar, y nada más, no se está haciendo ninguna reparación, no se compra nada. Entonces todo eso lleva mucha angustia al trabajador, así que, bueno, las medidas tienen que ser acorde a las medidas también con que han tomado contra la Dirección Nacional de Vialidad y contra todo el estado en general, ¿no? Donde hay gente que nos gobierna, que odia al estado y quiere destruirlo. Tal cual, tal cual. Bueno, Carlos, la verdad que una situación muy lamentable, esperemos que sea, que resulte lo mejor posible para el trabajador, ¿no? Tanto para los tres sanjuaninos que lamentablemente han quedado sin trabajo en la jornada de mañana, como para el resto de los trabajadores a nivel nacional, que tiene que ver con el tema de los empleos públicos. Muchas gracias, Carlos. Mucha suerte para lo que viene. Muchas gracias a ustedes por darnos siempre la oportunidad de dar a conocer la situación por la que estamos atravesando los trabajadores y los trabajadores estatales en general. Muchas gracias. Hasta otro momento. Muchas gracias a cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Bueno, lo que comentaba...